Lucas, se viene una nueva presentación de Huracán en la Copa Argentina. Contame, en esta llegada del equipo a Santa Fe, cómo están viviendo la previa. Sí, sí, bueno, sabemos que tenemos un partido muy importante mañana. Sabemos la importancia también de la Copa Argentina, así que nada, llegamos con mucha ilusión, con una levantada y una confianza que nos dio los últimos partidos del torneo local, así que nada, ojalá que podamos seguir en esa sintonía y bueno, conseguir la clasificación mañana que sería algo muy importante. ¿Qué saben de Instituto, que es el próximo rival? ¿Es un duelo entre dos equipos de la Liga Profesional? Sí, sí, bueno, ya lo hemos enfrentado en la Liga Profesional, es un equipo muy duro, que bueno, tiene grandes jugadores, bueno, también conocemos al técnico, su forma de jugar, todo, así que nada, va a ser un partido muy peleado, muy trabado, así que nada, ojalá que podamos contrarrestar el juego de ellos para conseguir una victoria y clasificar. Me imagino que jugar la Copa Argentina con Huracán tiene una sensación extra, porque bueno, Huracán es uno de los campeones que tiene la historia de la Copa Argentina. Sí, sí, sabemos lo que consiguieron Huracán y los jugadores que participaron en esa competencia, así que nada, ojalá que nosotros podamos ir en busca de ese camino, sabemos que es una Copa muy difícil, pero bueno, tenemos la ilusión de poder ir partido a partido, clasificar y bueno, sabemos que es muy importante todo lo que se juega en esta Copa, así que nada, iremos partido a partido para tratar de seguir avanzando y bueno, poder llegar lo más lejos posible. Y para vos en tu puesto, siendo arquero, de acuerdo a tu experiencia en la Copa Argentina, viviste definiciones por penales, fuiste semifinalista con argentinos, algún recuerdo que tengas del certamen y contame si es para los arqueros un desafío extra la Copa Argentina. Bueno, sí, sí, bueno, tuve la suerte de poder jugarla con argentinos, bueno, también lo hice en la primera ronda con Huracán este año, así que nada, como dije antes, es una Copa que da mucho prestigio, que tiene muchas cosas importantes en juego, tanto como la clasificación de la Libertadores, un título para el club y nada, es una Copa que, bueno, es con eliminación directa, así que nada, para el arquero con el empate juega un papel importante, así que nada, hay que tratar de jugarla con mucha responsabilidad y nada, ojalá que podamos hacerlo en el partido mañana y bueno, poder clasificar. Y también la importancia de este partido, le comentaba a Luciano Agüe, también como representante de instituto, que el que pasa de ronda tiene la posibilidad de enfrentar a Racing y bueno, ya está cada vez más cerca de las instancias finales. Sí, sí, sabemos que bueno, que con el ganador se va a enfrentar Racing, así que nada, ojalá que seamos nosotros, como digo, no va a ser nada fácil porque bueno, el instituto es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, así que nada, ojalá que podamos clasificar, enfrentarnos a Racing y bueno, poder seguir avanzando en la Copa que, bueno, que tanto queremos.